La final de la UEFA Champions League es uno de los pocos eventos futbolísticos que consuman una comunión fabulosa. Es ese momento en el que el planeta enfoca los flashes en un solo partido de fútbol, incluyendo no solo aficionados, sino también futbolistas, desde los más modestos hasta los mejores del mundo, y ex-futbolistas, leyendas del balompié. Entre todos ellos, Javier Hernández, ex-delantero del Real Madrid que ayer ganó su doudécima orejona. El atacante mexicano no se perdió la gesta de su exclubante la Juve, y al término del encuentro, entre la efusividad del triunfo, se aventuró a dar el nombre del que debería ser el próximo balón de oro. El consenso general dicta, casi indiscutidamente, que el máximo galardón individual debe ir a parar a las manos de Cristiano Ronaldo por quinta ocasión. Y cómo oponerse, si el portugués firmó un primer semestre del 2017 espectacular, pero Chicharito piensa diferente, y él ya tiene muy claro su candidato. Se trata de Luka Modric, el mediocentro croata que acumula varias temporadas siendo una válvula infalible en el interior merengue. Para el mexicano no hay duda que él debe ser premiado como el mejor del mundo, y lo esternó a través de su cuenta de Twitter con mucho fervor. El máximo anotador de la selección mexicana lo conoce bien y sabe de primera mano su capacidad, pues compartió césped con él durante la temporada 2014-15. Difícil que se cumpla el deseo de Javier, pero sin duda, sí que sería merecido un reconocimiento al temporadón que se mandó el croata.